El Real Avilés quiere seguir este domingo en Valdebeva, su buena racha y sumar su tercera victoria consecutiva ante el Real Narice. Esta mañana el Suárez Puerta acogía el penúltimo entrenamiento de la semana donde el míster ensayó movimientos tácticos, jugaron al fútbol y finalmente afinaron las jugadas de estrategia. Los problemas se acumulan para el entrenador para completar la convocatoria del viaje a Madrid, ya que Emilio y Juanín son baja segura. Emilio tiene que estar un mes en total reposo para ver si se recupera de su fisura de tibia y Juanín sigue sin recuperarse de sus problemas de pubis. Por si esto no fuera poco, otro hombre de banda, Abraham es prácticamente baja segura para Madrid al habersele detectado una pequeña rotura en el gemelo de poco más de un centímetro. El 14 Blanquiazul no se entrenó en toda la semana aunque el míster esperará mañana a ver cómo ha evolucionado. En principio no entró durante la semana, lo más probable es que sí, pero bueno, esperaremos por él un poco. Y luego lo de las bajas, pues es normal, a estas alturas que oye, que algún jugador pues empiece a notar un poco la carga de trabajo, son casi 60 entrenamientos más los partidos, entonces pues es normal. Dentro de lo que es una plantilla de fútbol profesional que solamente tengamos ahora mismo el problema de Abraham un poquito, yo creo que es un buen porcentaje, ¿no? Habla muy bien del trabajo que está realizando Alberto. Además, el Pichichinaia, con tres goles en tres partidos, acudió después del entrenamiento de hoy a la clínica por tu salud, para realizar pruebas para comprobar si sufre una lesión en su menisco ya que durante toda la semana te dio molestias en esa zona. A pesar de esto, el jugador espera entrar mañana en la citación de Chiqui de Paz. Con todos estos condicionantes, el avilés visita al Real Madrid C, que no conoce la derrota en los tres partidos ligueros, ya que sumó un triunfo en casa ante Leganés y empató a domicilio en Mieres y Zamora. Y es que, a pesar de ser el tercer filial, tienen una calidad indiscutible. Pero es un equipo plagado de jugadores internacionales en las categorías inferiores, con unas calidades físicas, técnicas, tácticas... Pues, fíjate, con esa edad de 20 años, el trabajo que han tenido que realizar y que llevan asimilado para estar al nivel que están, tienen que ser buenísimos. Seguramente que el 80% de ellos, o el 90, acaben jugando en primera división o en segunda, como suele ocurrir ya con estas categorías, el Madrid B está en segunda división, lo que ha elevado exponencialmente el potencial de la plantilla del C. No es un C para jugar en tercera división. Yo creo que es un C con jugadores con la proyección suficiente para llegar al fútbol profesional. Lo único que les queda ahora mismo es la competición, el ir adaptándose un poquito. Vienen de juveniles o de un año después de acabar la etapa de formación de edad juvenil. Y tienen casi todas las características y cualidades físicas, repito, técnicas y tácticas para ser futbolistas de élite. Para el domingo a las 12 del mediodía se prevén unos 34 grados en la capital de España. Pero el míster opina que el calor es para los dos equipos y lo de jugar al mediodía tampoco debe ser disculpa, porque los jugadores entrenan todos los días por la mañana. Por lo tanto, no hay excusas para este partido. Y además, a pesar de que sea en horario matinal y televisado en directo, el equipo va a tener el apoyo de poco más de un centenar de espectadores en el campo madridista. Tanto a los que van, que se queda agradecido muchísimo. En Zamora notamos muchísimo el ánimo de ellos. Nosotros del banquillo lo veíamos ahí enfrente y siempre te respaldas como futbolista. Y ver que ahí la ciudad está viva detrás de ti. Entonces, eso también tiene que servir de motivación. Evidentemente, en la charla un chispazo sí que meteré también de motivación, porque la gente sale a las tres de la mañana, eso, a las cuatro, creo. Hay que valorar también el esfuerzo que hace la gente, que esto no es baldío. O sea, que la gente trabaja y tiene que gastarse dinero, que un viaje a Madrid cuesta... Empiezas a contar entre peajes, la comida, la entrada, tal, cuesta un dinero. Y tampoco es que se puede perder, sí, claro, pero hay que tener hombría. Y los equipos que entrene yo y que he entrenado, la hombría y el orgullo y la gallardía van por encima de todo. La Peña Alparagua se ha organizado viaje, donde también se incluye a la Peña Orsa y en el mismo autobús. Así como la Peña Abrán, que fleta otro autobús, que saldrán ambos de la vía Vilesina el sábado a las cuatro y media de la madrugada en dirección a Madrid. A los que se les unirán aficionados residentes en la capital de España o que viajen en coches particulares. En cuanto a un posible once que pueda saltar al campo de Valdebebas el domingo a las doce, podría ser el formado por Davo en la puerta, la defensa habitual de Salva, Jeffrey, Boris y Alex Cruz, Gerardo, Borja, Prieto, Juan Díaz y Hitor en el medio, con Geni y Naya arriba. Si el Pichichi no es baja al final, si el delantero Gijones no pudiese jugar, las variantes serían la entrada de Miguel o Ito en la punta junto a Geni, ya que el canterano va a ir en la convocatoria, o la entrada de Sergio en el centro del campo adelantando a Borja Prieto a la media punta. La cita el domingo en Valdebebas a partir de las doce del mediodía y en Asturias se podrá ver en directo a través de Marca Televisión, TPA o Real Madrid Televisión.